La repentina y fugaz marcha de Shakira y sus hijos de España parece tener una explicación y es que apenas el fin de semana pasado la cantante habría tomado la decisión de mudarse pensando en el estado de salud de su padre pues para la tarde del pasado jueves la clínica donde se habría estado recuperando Don William Ebarak le habría dado luz verde para su traslado a Estados Unidos en ese preciso momento la abogada de la cantante se contactó con el de Piqué Ramón Tamborero para hablar de la mudanza y la misma Shakira le habló directamente a su expareja para comunicarle de su traslado sin embargo el enfado de Piqué se hizo notar pues le pareció una total falta de respeto que se haya tenido que enterar por la prensa primero y que encima le haya avisado con tan poco tiempo de anticipación aunque para todos nosotros no era un secreto que Shakira solo esperaba que su padre se recuperara para abandonar España así que por sorpresa no lo tomaron para el sábado por la mañana Piqué se acercó al domicilio de la cantante para recoger a sus hijos y despedirse última noche que pasan en España Gerard ya se van a Miami definitivamente pero en medio de esta mudanza express y cansado de haber reprimido tantas emociones el exjugador dio riendas sueltas a su voz interior y expresó todo lo que sentía por la tiradera que lanzó la Chucky contra él y su noviecita Tío, o sea, vivid lo que vosotros tenéis que al final es vuestra vida lo demás, lo que no podéis controlar no le deis importancia ahora nos dedicamos a tirar el beef y está muy bien, es la moda pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la persona que se lo tiras o sea, aquí se refería a su novia en un intento por defenderla de las críticas mi expareja pues es latinoamericana o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Clarachía se lo merecía o no? Respóndeme en los comentarios con un sí o un no Y la respuesta de la Chucky nos hizo esperar posteando casi de inmediato en redes esta frase orgullosa de ser latinoamericana eso sí al enfado del exjugador también se suma que no estaría de acuerdo en que sus hijos dejaran la escuela una reacción un poco inválida para muchos pues si recordamos un poquito en el acuerdo firmado entre ambos figuraba que ella podía marcharse cuando quisiera después de las navidades además la cantante se puso en contacto con ambos colegios para que no hubiese problemas con el traslado tampoco es que sea una mamá despreocupada los niños sacan buenas notas y su edad no supone ningún conflicto a nivel académico de no haber sido así no hubiera tomado la decisión de irse a Miami por otro lado el mismo día de su partida nos enteramos que Shakira habría recibido una carta firmada por el padre de Gerard Joan Piqué donde prácticamente le estaba echando de su mansión pues había pasado a ser propiedad suya desde septiembre del 2022 este traspaso de propiedad surge a raíz de la separación de Shakira y Piqué pues si bien ambos figuraban como titulares según el acuerdo que firmaron una vez que se separaran la propiedad iba a pasar a manos de la empresa de inversiones BCN 2&2 donde el exsuegro de la barranquillera es administrador esta carta la recibió el pasado 13 de marzo cuando regresaba del viaje a Nueva York luego de asistir al programa de Jimmy Fallon donde interpretó su éxito con Visa Rap es por ello que vimos a Shakira muy triste y con lágrimas en los ojos por esos días pero con esta fortaleza que la representa la cantante continuó con sus planes y al término de su mudanza agradeció todo el cariño que ha recibido por sus fans me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de mi familia amigos y el mar hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad gracias a todos los que allí me animaron secaron mis lágrimas me inspiraron y me hicieron crecer por cierto antes de irme te invito a que te enteres el origen de la indirecta de Shakira Carachía aquí te lo dejo gracias a todos